...vamos a elaborar lo que es la masa del pan... ...vale, como ha dicho, primero se coge harina, ¿verdad?... ...son panaderos artesanos de Alcalá de Guadaira... ...han abandonado por unas horas el obrador... ...para transmitir a los alumnos de este colegio de la ciudad... ...un mensaje... ...educar para que efectivamente tengan conocimiento... ...de lo que es el pan, su materia prima, su forma de hacer... ...que es un producto absolutamente saludable y sano". Los chicos del Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Águila... ...aprenden a hacer pan. "...que la masa se ponga elástica, digamos, para poder trabajarla... ...aunque esta actividad tiene una razón más, una razón con historia". Alcalá siempre se le ha llamado alcalá de los panaderos. La tradición panadera alcalareña se remonta a la Edad Media... ...continuó en el siglo XX, hace 50 años había 70 obradores en la ciudad... ...hoy quedan 15, porque su pan está amenazado. "...por la industria esta de panes precocidos, panes congelados, panes muy industrializados". Por eso la mayoría de los obradores de la población se han unido... ...en la Asociación de Panaderos de Alcalá. "...vamos a hacer un bollo enorme corriente, un bollo". Con apoyo de la Federación Local de Industriales y Comerciantes... ...organizan acciones como esta para revitalizar un sector económico importante... ...y un producto saludable. "...hay que convencer, y para convencer hay que informar". "...echa muy blandita la masa y me gusta hacer pan". "...me gusta porque puedes hacer las formas que tú quieras". Y así, amasando, amasando, pasan una mañana divertida... ...y puede, quién sabe, que alguien diga, yo de mayor panadero. "...por la industria que no y no quiero hacer", ...y también diga, yo de mayor panadero. "...pero yo estoy de mayor panadero". "...tú bien que alguien diga, que alguien diga, yo yo de mayor panadero.